Estamos junto al profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica, Luciano Chang. Profesor, buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas noches. Veíamos el relato, claramente esto ocurrió muy rápido, sin ninguna advertencia, de una forma tremendamente brusca y violenta. ¿Qué puede provocar un hecho como este en pleno vuelo? Bueno, hay dos razones, dos posibilidades. Una que sea un problema climático solamente, y otro que sea un problema de falla, digamos, instantánea. En el caso del problema climático, lo que puede ocurrir es que el viento cambia de dirección. Hay que recordar que el viento a esa altura, a 10 kilómetros de altura al cual vuela un avión, alcanza velocidades de 200 hasta 200 kilómetros por hora. Entonces, cualquier cambio en la dirección del viento se nota, porque el avión está, digamos, está seteado para ir a cierta velocidad, bajo ciertas condiciones climáticas, y si esas cambian bruscamente, hay que reajustar las condiciones de vuelo, y el piloto tiene que hacer eso. ¿Cómo afecta eso al avión y por qué los pasajeros sienten que hay una caída libre? Bueno, en realidad deberían caer los dos al mismo tiempo, pero probablemente el avión puede haber, digamos, echado la nariz hacia adelante un poco, y eso puede haber forzado que el avión baje más rápido que los pasajeros. Y es por eso que los pasajeros sienten esta sensación, y algunos, los que están asujetados con el cinturón, quedan sostenidos, pero los otros llegan literalmente al techo. Claro, justamente por eso, porque el avión baja más rápido que la fuerza de gravedad, debido a que tiene otra fuerza adicional a la de gravedad. En cambio, el pasajero solamente tiene la fuerza de gravedad actuando sobre él. Si se provoca un cambio así de brusco en las condiciones climáticas, por ejemplo, en la dirección del viento, ¿cuál es la reacción? ¿Tiene que haber una reacción que haga el piloto para volver a tomar sustentabilidad o automáticamente debería ser capaz el avión de amoldarse a las nuevas condiciones sin provocar? Yo creo que tiene que ser una combinación de las dos cosas, basado en instrumentos, pero el piloto tiene que decidir, porque el piloto le van a decir, mira, las condiciones, el viento está viniendo de otra dirección, entonces la velocidad, tú tienes que acelerar el avión hasta llegar a una cierta velocidad y volver y poder retomar la altura y la velocidad de... ¿Hay otra posibilidad aparte de este cambio en las condiciones climáticas? Puede haber sido una falla técnica también, puede haber sido, por ejemplo, un circuito hidráulico que no haya funcionado, los alerones, por ejemplo, que se hayan quedado pegados, por ejemplo, y entonces eso hace que por breve instante puede pasar y entonces eso hace que el avión también, digamos, experimente una fuerza hacia abajo brusca. Las causas están siendo investigadas, todavía no se da a conocer cuáles fueron las razones de esta caída brusca, de esta pérdida de sustentación, según nos explicaba el profesor, que eso es lo que ocurre. El avión va volando, usted nos explicaba en comerciales, afirmado por el mismo aire. Claro, lo que pasa es que el avión vuela realmente porque está pasando aire por abajo del avión y por arriba del avión y el aire que está pasando por abajo del avión pasa a una menor velocidad y por lo tanto la presión es más alta y mantiene el avión sustentado. Y por eso los aviones tienen esa forma de ala, por lo tanto el aire que pasa por abajo pasa a una velocidad y presión distinta a la que pasa por arriba del ala. Ahora, si no hubiera una falla técnica del avión, que esa es una posibilidad, pero todavía no lo sabemos, la otra alternativa que tiene que ver con cambios meteorológicos, saber primero por qué no se anuncian, porque ya nos decían en la nota ahí los expertos que este tipo de cambios no son como las turbulencias que el piloto puede advertir a los pasajeros. Y lo otro, ¿por qué ustedes dicen que son cada vez más comunes? Bueno, eso es lo que dicen, digamos, algunos especialistas cuando uno lee las noticias, dicen que los cambios climáticos, nosotros lo vemos, que hay lluvias torrenciales, hay, digamos, vientos huracanados, y eso es aquí en la superficie, pero también es allá arriba, y eso antes no ocurría. Entonces, eso está pasando ahora, es un cambio climático, puede ser algo que se esté dando en forma natural este cambio climático, estos cambios de condiciones, o puede ser causado también en parte por el hombre. ¿Es imposible predecirlo en vuelo? Sí, porque lo que pasa es que las turbulencias las captan los satélites, pero principalmente por imagen. Entonces, estos cambios de dirección del viento no se ven, no se ven realmente, digamos, no son tan evidentes. Y además, el cambio de viento, digamos, es en una dirección, en cambio las turbulencias son como remolinos que suben y bajan. Profesor Luciano Chang, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buen invitado. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Soté una mano, me pegué la cabeza, pero no sentí miedo de gritar ni nada, si lo único que quería es salir del baño rápido. Izmir estaba en el baño del avión, cuando dice que el vuelo que tomó junto a su familia en Sidney, con destino final Santiago, se detuvo. Lavé las manos, cierto, y pum, el avión bajó. Yo dije, hasta aquí no más llegamos. Ya para mí no había nada más que hacer, porque la bajada, ve que eso es tan... Entonces yo choqué mi cabeza, choqué mi cabeza y con una mano me agarré, y con la otra la azoté hacia como los baños son tan la cabina, pequeñita, con la otra mano azoté, azoté en la pared. Dice que no fueron más de cinco segundos, y como pudo abrió la puerta que se encontraba con pestillo, y se dirigió hasta el asiento donde estaba su marido y su hija Sandra, quien hace un año vivía en Sidney, y la fueron a visitar para volver juntos al país. Ella se levantó al baño, yo le di la pasada, porque ella venía al medio, mi papá a la ventana, y yo en el pasillo. Y yo le dije, ya anda. Y yo me saco el cinturón, bien, y dije, ya la espero. Y me puse a comer unos chocolates, así que me dije, a ver, aprovechar de comer chocolate. Y de repente el avión baja, pero sin turbulencia, sin nada, y se baja así. Volamos. Así, se bajó, como que si se hubiera apagado. Por favor, necesitamos un médico a gusto. Sandra es enfermera de profesión, y luego de chequear el estado de su mamá, fue a ayudar a otros pasajeros. ¿Quiénes tenían lesiones? Un caballero de acá, de Nueva Zelanda, y era bastante grande, y se pegó, tenía dolores en el hombro, en el cuello, entonces lo intentamos acomodar, le pusimos un cuello cervical, yo le dije que puede que tenga luxado el hombro, así que contenerlo. De los lesionados, 13 fueron trasladados al hospital, dos pasajeros de Brasil, un francés, cuatro australianos, un chileno, dos neozelandeses, y tres tripulantes de cabina, quienes, según Sandra, tendrían lesiones de mayor gravedad. Estaban haciendo atrás, en su lugar de trabajo, pero cuando fuimos a verlos, había otro médico que le había dado la primera atención, y yo cuando la fui a ver a la niña, estaba toda vendada, o sea, como que le habían sostenido el brazo igual, le pusieron cervical, estaba bastante mal, o sea, con los golpes y todo, se pegaron en la cabeza, había un chico que se pegó en la cabeza fuerte. Al no haber turbulencias, muchos pasajeros estaban sin cinturón de seguridad, como Sandra, que solo se lo sacó, mientras su mamá iba al baño. Sin embargo, expertos llaman a usarlo siempre. Es cierto, si es que el avión cae en turbulencia, o aire claro, que no lo detecta el radar del avión, en el fondo caes en estos vacíos, donde claramente puedes quedar completamente en el techo. Que fue lo que a muchos les pasó. Al llegar a Oakland, subieron paramédicos, y luego de constatar lesiones, algunos los bajaron en camillas. Izmir, la mamá de Sandra, a pesar de pegarse en la cabeza durante el incidente, se encontraba bien, por lo que decidieron seguir su viaje hacia Chile. Bajamos y finimos todo el proceso, y nos llevaron a la puerta, donde teníamos que tomar el vuelo hacia Chile. Y cuando llegamos ahí, todos como que preguntamos, así que dijimos, ¿y vamos a tomar el mismo avión? Y lo más probable que sí era el mismo avión. Entonces, cuando ya estábamos todos, bajaron a todos, nos dijeron que el vuelo había sido cancelado. Por lo que ahora se encuentran en un hotel, esperando tomar un vuelo con destino a Santiago, el que llegará este martes. Aún no saben qué fue lo que ocasionó este incidente. ¿Qué dicen? Fueron segundos que jamás olvidarán. ¡Gracias! ¡Gracias!